Y ojo a la siguiente información, amigos de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Se sabe que el país potencia asiática, nos estamos refiriendo a China, estaría recibiendo la visita de buques de la Federación y que han pasado por el estrecho de Taiwán y por aguas de Japón. Según los servicios informativos chinos, se conoce que son al menos dos buques rusos que han llegado en las últimas horas y tal parece que se estaría preparando la realización de ejercicios navales conjuntos entre las dos potencias para demostrar la cooperación mutua duradera entre estas dos naciones que llegaron hace pocas horas los buques rusos al centro financiero de Shanghái y ambos buques visitantes por parte de la Federación harían parte de la flota del Pacífico. Dato puntual, la visita de los navíos de guerra rusos durará 7 días y realizarán, como se los hemos contado, ejercicios militares con la Armada China en Shanghái que van a incluir movimientos de prácticas de formación, comunicación y rescate en marítimos, según la prensa del gigante asiático. Y con esto, los expertos aducen que los dos aliados, Rusia y China, quieren reforzar ese gran vínculo militar que hay y es que hablo también del ministro de la defensa de China, Li Changfu, aduce que con los esfuerzos conjuntos entre ambas partes, esto lo dijo hace pocas horas, las relaciones entre los dos ejércitos irán profundizándose en logrando nuevos progresos entre Rusia y China y el objetivo es llegar a un nuevo nivel, pidiendo también a su homólogo ruso Sergei Choigu que se deberían de hacer más regularmente comunicaciones, ejercicios navales y militares y efectivamente le ha copiado el homólogo Sergei Choigu. Esto con el objetivo de ampliar la cooperación y defensa, pero aquí nadie habla de paz. Ahora, el presidente de la Unión, Lukashenko, revela el escenario que requeriría el uso de equipos estratégicos que han sido desplegados por la Federación a Bielorrusia. El presidente del Estado de la Unión ha declarado este jueves en una entrevista con la prensa que los equipos no serán empleados en el marco del operativo que lleva a cabo Rusia en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó varias veces que la cuestión de emplearlas, incluidas las municiones tácticas, no está en la agenda. Rusia tiene suficientes equipos convencionales para conseguir sus objetivos y me parece que la situación en Ucrania, la operación especial, no son y no serán una razón para asestar un lanzamiento por parte de cualquier lado, señaló el líder bielorruso citado por la agencia Belta. El despliegue de arsenales tácticos terminará para finales de este año, pero el proceso podría tardar menos tiempo. En ese sentido, comunicó que la mayoría de las ojivas ya están en el territorio del país. Asimismo, no le da méritos a la contraofensiva que viene realizando las AFU contra la Federación y ha dicho que Zelensky necesita mostrar resultados para la reunión de la Ocrania en Vilna en agosto, aduciendo que para conseguirlo enviará las mejores unidades de combate al terreno y enterrarán definitivamente la eficacia de combate en Ucrania, vaticinó citado por el canal de Telegram Pulperbogo, cercano al servicio de prensa de esta nación. En este contexto, recalcó que las negociaciones sobre la paz con Kiev podrían celebrarse en otoño, dado que la situación para entonces ya debería haber cambiado. Al respecto, el presidente del Estado de la Unión subrayó que China puede jugar el papel más importante en la resolución de la situación entre ambas naciones. Se ha pronunciado el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patruchev, y ha ido contra el bloque y el norte. Cito las declaraciones de Patruchev. Nadie tiene dudas de que la hegemonía de Occidente lleva al mundo a un callejón sin salida, mientras que las bases militares del bloque a Rusia se están consolidando, declaró este jueves el secretario del Consejo de Seguridad. La retórica que busca una derrota estratégica de la federación ya ha llevado a una agudización de los problemas globales, afirmó el alto funcionario, quien destacó que entre los objetivos de las acciones inamistosas de los anglosajones y sus cómices está el mantenimiento de su predominio mundial. Patruchev comentó que está surgiendo un mundo multipolar con el fundamento del desarrollo internacional estable y en estas condiciones. La estructura del orden mundial unipolar, basado en las reglas que dicta el norte, no puede volver. Según él, las fuerzas occidentales se han unido ante una presunta rusa, algo que se les ha impuesto. Pero esta unión tiene un carácter provisional, fue lo que ha declarado el funcionario ruso en las últimas horas. Y es muy comentado por el Servicio de Inteligencia del Norte, ha confirmado durante la jornada del día miércoles 5 de julio del 2023 que la harina blanca que fue encontrada en el ala este de la Casa Blanca es efectivamente una sustancia prohibida que ustedes ya conocen cuál es. Según lo que ha dicho la portavoz del gobierno demócrata, Karim Jean-Pierre, es que al percatarse de lo encontrado, estamos hablando de los servicios de inteligencia, los asistentes a la rueda de prensa fueron evacuados para descartar un aque bacteriológico o una aqueza externa. Donde se descubrió esto es un área muy transitada donde muchos visitantes del ala blanca, del ala oeste, debo ser más específica. Los visitantes del ala oeste pasan por esta área en particular. Simplemente no tengo más para compartir. Está bajo investigación por el servicio secreto. Lo encontrado en el ala este generó una ola de especulaciones en los medios occidentales sobre a quién podría habersele olvidado este elemento. Karim Jean-Pierre defendió que el presidente no hubiera estado el fin de semana para no indagar o no indicar especulaciones sobre su gabinete. Una cosa que puedo compartir. Compartiré un poco más de información sobre, como saben, el presidente y la primera dama y su familia no estuvieron aquí este fin de semana. Como todos informaron sobre esto y como ustedes también saben, se fueron el viernes y regresaron ayer. Y sugiere que pudiera estar relacionado este elemento encontrado con el olvido de uno de los asistentes en la visita de turistas a las instalaciones presidenciales allí en Washington. Y en las últimas horas se conoce de un ataque a Ilvip en Ucrania por parte de Rusia que deja a cuatro personas sin vida y 37 lesionados. La acción se produjo a las 2 y 36 de la madrugada hora local. El mandatario de Ucrania ha prometido una respuesta tangible por lo sucedido. En las últimas horas Zelensky ha dicho que la contraofensiva se ha visto ralentizada por las atrincheradas defensas rusas. Declaró el presidente de Ucrania, Zelensky, a CNN en una entrevista exclusiva emitida este miércoles añadiendo que desearía que las entregas de equipos occidentales le hubieran permitido comenzar mucho antes. Habló el presidente con Erin Bornet de CNN en Odessa. Zelensky dijo que en algunas zonas del país su ejército no puede siquiera comenzar a pensar en los ataques porque no tienen las armas pertinentes. Y ha dicho en estas declaraciones que agradece el apoyo a Occidente por los equipos que se le ha brindado. Pero también dijo, así como a los líderes europeos que nos gustaría comenzar nuestra ofensiva antes necesitamos los equipos y el material para ello. Simplemente porque si empezamos más tarde irán más despacio. En las últimas horas se conoce que la defensa aérea rusa repele un nuevo ataque de Ucrania contra Belgorod. Unidades de la defensa aérea de Rusia han repelido este jueves un ataque lanzado por Ucrania contra la ciudad de Belgorod en las zonas colindantes comunicó el gobernador de la provincia homónima Vyacelab Gladok. El funcionario precisó que datos preliminares no hay personas lesionadas pero sí hubo daños materiales. En redes se han difundido imágenes en los que se aprecian los puntos en el cielo tras la activación de la defensa aérea. Desde el canal de Telegram MASH precisan que un total de nueve drones trataron de atacar un depósito de petróleo y una subestación eléctrica en la provincia y seis aparatos, según el informe por parte de las autoridades ya fueron derribados. Noticias del Mundo Información veraz y confiable lo queısı por lo queyi hoy en el día que le hablamos como las autoridades van a distraer